No sé si me están viendo Es la primera vez que hago esto Ya tenía tiempo que quería hacer este Pequeño extraño experimento Ahí sí no sé Si los mensajes van a aparecer En el chat de este que aparece aquí Digo, los que han hecho un video en vivo en Facebook Pero a través de Desde la computadora No desde un teléfono Realmente no sé dónde te avientan los mensajes Pero pues digo Ya tenía tiempo queriendo hacer este tipo de videos Donde pudiera platicarles Como brevemente Pues supongo que sí van a aparecer ahí Porque ya tengo el primer mensaje De Salvador Díaz Dice mi buen Virjandes No sé Salvador si ya viste la película De Irishman Voy a hablar un poquito de esa movie Entonces Igual te puedo ir preguntando a ti Qué te pareció Si te gustó Ahí puedes escribir tus opiniones Es una movie que se estrenó Como dos semanas antes Va a estar dando vueltas en cartelera En Cine Tonalá En la Cineteca Tijuana Bueno aquí en Tijuana Pues imagino que es similar En varios estados y ciudades de la república Y eventualmente el 22 de noviembre Se va a estrenar en Pues ya Netflix Creo que es donde la va a ver la mayoría de la gente Y digo Tiene sus pros y sus cons Creo que los puristas del cine Siempre somos así De que estaría suave Que esta movie Se viera como Pues que la pudiéramos ver En pantalla grande Que al fin y al cabo Es como muchas veces La experiencia Pero también es difícil Como pelear contra las Pues ya las costumbres De ver todo en tu teléfono En tu Netflix En tu casa En tu computadora Entonces Es como ese balance Y ya saben también Los que han estado siguiendo la noticia La discusión Entre que si Scorsese está de acuerdo Que si no Que él quería que su movie Fuera un Tuviera un lanzamiento masivo en salas Pero desde que entra dinero en Netflix Pues es imposible Como de pronto hacer esas Como esas conexiones Entonces Este La movie Digo La vi la semana pasada Y si es una experiencia Que está suave Está padre Poderla ver en pantalla grande Porque no siempre No siempre se estrena Una movie de No siempre se estrena Una movie de Scorsese Por así decirlo Tener la oportunidad De verla Pero si Este Creo que los que la vean En su casa Van a tener como Puede ser como También puede servirle A la movie Porque dura Tres horas y media Entonces puedes verla Como en fragmentos Ya me quemo una hora ahorita Le pongo pausa Voy al baño Me preparo un lonche Regreso Que tampoco Está suave Hacer eso Pero También ya son Como las nuevas dinámicas De ver entretenimiento ¿No? Cuántas series Cuántas movies Se avienta uno A veces en una sentada Cuatro horas de película Y dices Ah pues Así es como Repito Se consume el entretenimiento Ahora ¿No? Y pues En general Digo Haber visto la movie En una sola sentada Aunque quizá La silla Haya sido un poco Incómoda Pero en general No creo que ninguna Silla hubiera aguantado Tres Nadie aguante En estos tiempos Aguantara cuatro horas Sentado Sin que le empiece Era como Calar la espalda ¿No? Esto y lo otro Pero sí Digo Yo sí creo que Es una Es una experiencia Muy interesante Sobre todo Porque la movie Te hipnotiza ¿No? He estado pensando Todo este fin de semana Sobre Quizá la trama Sobre si tiene Una complejidad Debo estar escuchando Unos comentarios Dice Salvador Que así se aventó El Stranger Things De una sola sentada Dos temporadas Imagínate que serían Como Cada temporada Tiene como Diez episodios Veinte horas Todo un día completo Ahí Si puedes pasártelo ¿No? De hecho son tres ¿No? Como si ya van Tres temporadas ¿O no? Como yo dejé de verlo Desde la primera O vi como La segunda Y no más Vi el primer episodio No Si son tres Este Pero voy a Estaba comentando Se me fue El tren de pensamiento Así que estaba Escuchando un comentario Por ahí En un review Que estaban haciendo De Irishman Y si no fuera Una movie de Scorsese Que tuviera las actuaciones De De Niro De Al Pacino Y de Joe Pesci Sería de estas Viles películas Como de gangsters Que salen directo A video ¿No? Esas que Cuando nos damos Un paseo Por cualquier catálogo De streaming O de ¿Cómo se llama? Beatbox O Redbox O donde sea Que renten sus películas Siempre vemos Como un montón De películas De gangsters Protagonizadas Por Michael Madsen O Eric Roberts Estos actores Que alguna vez Tuvieron como Sus épocas de oro Este Dije Me quedé pensando Un poquito en eso Y dije Bueno No estoy de acuerdo Obviamente con esa opinión Pero le doy Un poco como De crédito En el sentido De que Si es verdad Como que si es verdad En muchos sentidos Esta idea De que Gran parte De lo que es La cura De esta movie Es este Pasar Tres horas Y ferias Respirar Como vivir Conocer el mundo De estos personajes Y pues Si tienes como empatía O tienes como interés En ello Pues la movie te gusta Yo tenía cierta Como renuencia Al principio Dije ya Yo me puedo esperar A verla en Netflix ¿No? Pero después Cuando ya la vi Todo O reflexionan Un poquito Sobre la movie Digo no Es que si De pronto Si son ya Como cada vez Más raras Estas películas Que a lo mejor La trama No es tan compleja O sea En si Se explora Como los años Y la vida De Irishman El islandés Interpretado Por Robert De Niro Y como Como comienza El tipo Un poquito Como Goodfellas Aunque no tan joven Pero casi como Comienza Su vida De repartidor Involucrarse Con la mafia Involucrarse Con sindicalistas Con Jimmy Hoffa Y también A la par Se está contando Como la historia Este misterioso Caso Histórico De Hoffa Su desaparición Y como El personaje De ahí Pues sí Como casi Como 3-4 décadas En la vida De este misterioso Irlandés Que está basado En una novela Escrita Por este personaje Llamada Escuché Que pintas casas Porque es como Esta broma De que pintaba Casas Con la sangre De sus víctimas Y que es este humor Desde ahí Empieza Como este humor Sardónico Que siempre ha manejado Escorsese Con sus movies Aunque siempre lidia Como con personajes Un poco Como viles Y siniestros De pronto Hay que inyectarle Un poquito de humor Y entra como En esta categoría De varios cineastas Que les gusta Como jugar Mucho Como con esta idea Y pues digo Repito Creo que Si nos tuvieras Como de la mano De un director Maestro Como Scorsese Que no ocupo Digo No me bastan Los dedos En las manos Para mencionar Todas sus películas Épicas O clásicas Que ha hecho Creo Y no tuvieras Esta calidad De personajes Que si se extraña De pronto Hace mucho Que no veíamos No solo juntos Porque creo que Desde Hit No creo que habían Hecho después Y también una Semidirecto a video Pacino Y Beniro Creo que al verlos Interactuar juntos Nos acordamos De por qué Son estos hitos De la actuación ¿No? Creo que quizás Como sus leyendas O sus libros Ya están cerrando Y les está dando Pasos nuevos Como nuevos actores Que seguramente Van a ocupar Como sus lugares Digo Como una generación Intermedia Se habla de un Daniel Day Lewis Ahorita No sé Quizás un Christian Bale O no sé Quienes vayan a ser Como estos nuevos Actores épicos Del futuro O que se les considere Como salón de la fama Nivel de actores Pues yo sí creo Que está suave De pronto Tener estos momentos Con estos personajes Y sí Después A partir de estas Reflexiones Que he escuchado Y yo como Sentándome Y pensando Sobre la mud O lo mejor No hay una complejidad En lo que se contó En el irlandés Pero yo sí creo Que está suave Como pasar este tiempo Con estos personajes Y te tiene que Repito Te tiene que gustar Como esta Este tipo de tramas Como conectadas Como este tipo De la historia De este hombre Como se fue forjando Su camino En la violencia Y está suave También porque Usualmente Vemos las historias De cómo ascienden A como tipo Scarface Como Goodfellas Casino Como historia De cómo el hombre Común Asciende a tener Dinero A tener como Sus lujos Este tipo De vida épica Y luego Como sus caídas También en muchos sentidos Pero siempre De algún modo Vinculado Como a su imperio A su dinero O como a las relaciones Todo esto Está curioso Porque el irlandés Siempre se mantiene Como una especie De hombre trabajador O sea Si de pronto Tiene por ahí Le dan como Un puesto interesante En los sindicatos De transportes Y cosas así Pero Está curada Porque incluso El título De Irishman El irlandés Como ni siquiera Tiene nombre Pues no Es como este Hombre trabajador Que estuvo Como en ciertos momentos Importantes Involucrado Siempre como El mano derecha De alguien más Ya sea para el personaje De Pesci O de Pachino Pero como que Nunca con una injerencia Muy específica Sobre su vida Pero No porque no le interesara Simplemente porque Pues ahí lo puso a la vida Y creo que esto De algún modo Es como Lo padre que tiene Como en esta relación Con el Pues sí Como esta clásica cultura Del hombre trabajador Pues no que Y como No necesariamente Cómo hacer las cosas Más fácil Porque no creo Que matar Sea más sencillo Que repartir leche Pero para él Es como lo mismo Pues es nomás Ah es lo que estoy Haciendo ahora Ahora soy un hitman Para este grupo Específico De hecho Antes de que agarre Estos puestos Grandes Con el personaje De Pesci Lo contratan Como para explotar Una lavandería Y cosas así Como que No le importa Ahora sí que De donde venga el dinero Vamos a Se tiene que hacer Lo que se tiene que hacer Y creo que hasta El final de su vida Porque la película Está como en unas Tres etapas Un origen Toda la sección En medio Que es con Hoffa Y tiene una coda Muy interesante Un epílogo Muy padre Que creo que Esa es la parte Innovadora Donde creo que Scorsese nunca había Indagado tanto En esa área De sus personajes Quizá porque no le interesaba Quizá por la misma edad Del director Que va como en tono Con las edades De sus personajes Ahora Donde dice Que a qué reflexión Llegan como estos Personajes Que no los hace Porque Durante toda la movie Abajo en los subtítulos Te ponen Este personaje Murió De tal manera Todos súper violentos Con tres tiros En la cabeza Lo mataron afuera De su casa Se lo golpearon Acá lo aventaron En un lago Nunca encontraban El cuerpo O sea Todos tuvieron Como muertes O caídas Como muy Muy intensas Y la película Tiene como este Tercer acto Donde Aquellos pocos Que lograron Envejecer En esa profesión Tan violenta Logran tener Como O sea Llegar a su vejez Llegar a estar Internados en un asilo Que tengan que darles De comer Cuidarlos Con enfermeros Como Te pone a pensar Pues como Cuál es la reflexión Pues así Los inmediato Decir Ah pues se salieron Con la suya No Porque No los mataron Y en este negocio Pues es Usual nadie Llega como Con vida A su Tercera edad Pero si hay Como una reflexión Ahí este Interesante Como depresiva Como de Que hice con mi vida Habré hecho lo correcto Quizá no me arrepiento Quizá me arrepiento Como de otras situaciones Aledañas A lo principal Sobre todo El personaje De De Niro Que si Le queda ahí como Una especie de Pues creo que Ahí sí Un arrepentimiento No sé si De lo que hizo O no Quizá eso se queda Como en ambigüedad Pero en cómo Eso le afectó Su relación Con su familia Sobre todo Con sus hijas Con su esposa Como de qué manera Esas cosas Quizá alteraban La familia Pero también Como hombre rudo Forjado En otro tiempo No está como Dispuesto Aceptir Como un momento Ahí de flaqueza Cuando está hablando Como con un cura Que lo está haciendo Que rece Que reflexione Sobre el pasado Y cosas así Y como que se le escapa Así subconscientemente Ningún hombre Debería hacer Esa llamada Y le preguntas ¿Qué? ¿A qué te hablas? Y no, no Y se retracta Y no dije nada Digo Tiene que ver Con una llamada Que hace muchos años Antes Pero como que quizás Uno nunca sabe Qué detalles Se van a quedar Con uno Por el resto De sus días Y creo que está Como padre Esa Que como este momento ¿No? De que dices Bueno pues Ya terminó la acción Ya terminaron Todos los eventos Los balazos La violencia ¿Por qué me estás Porque estoy aquí Como ya pasando tiempo Con este señor Y nomás es como Parte de la experiencia Como de Al final digo Creo que es una película Yo lo comenté brevemente En un letterbox Que publiqué Es una película Sí de crimen Pero también De mucha reflexión Y reflexión de que Bueno Todo lo que yo he estado Platicando en este video Son quizás las reflexiones A las que yo he llegado Pero otras personas Pueden tener como Otras ideas Diferentes culturas Digo creo que Está chistoso Cómo Estados Unidos Siempre ha condenado México Latinoamérica Como un país O como países Súper violentos O forjados En sangre Pero luego Cuando ves las películas De Scorsese O Scarface O ves otras películas Que abordan Como el cine de gangsters Digo es curioso Que luego ya Estados Unidos No tiene memoria Cómo Que tanta parte De su país También fue forjada En violencia En corrupción En matazones En sangre Y sí Pues obviamente Digo Todos los países Todas las culturas Seguramente tienen Backgrounds O antecedentes Similares Pero creo que Ahora lo nuevo Quizá Que Scorsese Le quiera añadir Es cómo podemos Reflexionar Sobre estos pasados Y de algún modo Quizá Cómo podemos Hacer algo Para cambiar Que a veces De pronto Esas son las cosas Que no entiendo Cuando condenan Cine Sobre violencia Digo Tarantino Tuvo un poquito Sobre eso Con su era Hace una vez En Hollywood Pero a veces Creo que nos quedamos Nomás como Con lo literal Y creo que con eso A lo mejor Puedo ir cerrando Ya este comentario De que no necesariamente Es literal De que una movie Porque retrata Eventos violentos Está como Este Abrazando Diciendo que la violencia Es el camino Quizá es todo lo contrario Una película Es como Ver quizá Una obra de arte Una pintura Ver un Este Escuchar un musical O lo que sea A lo mejor También te está haciendo Que reflexiones Sobre Cómo actuar En el futuro Para no repetir Estas mismas cosas Del pasado Quizá No puede ser Esa la reflexión De que Esto fue alguna vez Somos entes civilizados Podemos Quizá alejarnos Un poquito de eso O también La reflexión Puede ser Más cínica Y decir Pues no Eso es lo que somos Y estamos destinados A repetir Constantemente Los mismos Actos del pasado Entonces Repito una vez más Yo sí creo que la película Es impresionante En todos los aspectos Creo que El un poco fallido Pero te acostumbras Es el de los efectos digitales Que eran Incluso lo más controversial O lo que hacían Todos los encabezados Cómo se van a ver Más jóvenes O sea Sí se ve el efecto Pero Creo que la película Es tan inmersiva Y te mete Como en el trip Que lo dejas de notar Después de un rato O si te sigue molestando Pues ya tal vez Eso impide Como una conexión Con la movie Pero yo sí creo Que está como Todo muy bien planteado Y qué más Y sí Como lo mencionaba Al principio del video Es difícil Como hablar De una trama Tan compleja De entrada Entra como en rollos Como muy políticos Americanos De los cuales No tengo como Mucho conocimiento Más o menos Si sucedieron En los años 70 Se puede leer Un poco Sobre la historia De Jimmy Hoffa Incluso la historia De Frank Que sí existió En la vida real Él escribió el libro En el que esta película Se basa Y de algún modo Él habla Sobre una relación Con la desaparición De Hoffa No sabemos O sea Qué tanto decidimos Creerle o no Pues ahora sí Que queda en los que Lean el libro Y en los que quizá Vean la película Es entre especulativo Pero entre que Un señor te está diciendo Que si pasó así Entonces Ahora sí Que la bola Queda en su cancha Y pues sí Yo ya la tengo Como en mi Top 4 del año Inmediatamente ascendió Sobre todo Por la experiencia Inmersiva Que la película Te atrapa Te hace reír En momentos Donde no debe Te hace como Emocionarte Llorar Hay una sección En medio Que aunque ya sabes Quizá en qué va a resultar Te mantiene tenso A la sala Son puros Como duelos De actuaciones Bueno Repito De Niro y Pachino Habíamos visto de pronto En comedias Ahí medio bizarras Pesci es el de plano Como que regresó Ahora sí Que regresó Del retiro Para recordarnos Lo que era Estas películas De gangsters Y pues sí En general Digo yo sé que No sé Más del 50% Un 80 85% De personas Van a ver la película No Capaz que más 95% La van a ver Un saludo a Gemma Rubio Que deja ahí Un mensajito Gracias Yo sé que la mayoría De personas Van a ver esta movie En Netflix Digo es imposible Combatir eso Si tienen el tiempo Tienen las ganas Quieren salir Hacer algo Como en pareja O con sus amigos O lo que sea Pues busquen En qué sala local Está proyectándose Y trátenlo Como una salida A las películas Que al final Dentro de todas Estas discusiones De que el cine Está muriendo Esto y lo otro Creo que esta es una película Que representa Una ida a las películas Como las de antes Ni siquiera en mis tiempos Todavía en tiempos previos Bueno Yo creo que la única Que salió así En mis tiempos Sería un Titanic Que era una movie Que dura cuatro horas Vamos a salir Vamos a ir al cine Vamos a ver un épico Que va a alterar nuestras vidas Si nos da tiempo después Pasamos a cenar Si no No hay bronca Como hacer un evento De ir a las movies No más como Ah tengo dos horas libres Que está tocando ahorita En cartelera Vamos a verlo Y salgo Y se me olvidó Las palomitas Estaban muy saladas No creo que esta es una movie Que si la van a ver en salas Te demanda como esa Te recuerda como esa experiencia De ir a las movies Como de antaño Que al final Digo pues es lo que He estado peleando Escocese todo este tiempo Pero si la ven en su casa También tiene como El feeling un poquito Digo por la duración Y por el tipo de trama Se puede vivir como una miniserie De estas tres, cuatro horas Que te la puedes aventar en pausas No lo recomendaría Pero ahora si que Tampoco podemos decirle a la gente Como consumir su entretenimiento Entonces Una vez más Creo que con esto Despido mi opinión De Irishman Creo que un saludo A los que están ahorita Ahí conectados El video igual se va a quedar por aquí O lo mejor luego lo subimos a YouTube Y la idea es que Pueda estar haciendo como Más reviews Así como Inmediatos O al instante Aquí en la página Repito Es una idea que ya tenía mucho tiempo Queriendo hacer Pero finalmente Dije vamos a tratar de hacerlo Quizá por el horario No hay mucha gente Porque ahorita Donde todo el mundo Está yendo apenas A sus labores diarias Pero A lo mejor luego Los hago más tarde O en la noche El tiempo lo determinará Y pues Espero que hayan disfrutado Este pequeño review Y nos vemos Para la próxima ¡Gracias!